Vamos a ver, ¿qué es una experiencia aleatoria? Una experiencia aleatoria es aquella experiencia de la que no podemos predecir resultados. Yo no puedo predecir si me va a salir cara o cruz. ¿Qué ha salido? Bien, a ver si lo puedes predecir tú, a ver si tienes poderes. ¿Qué ha salido? A ver si tienes poderes. ¿Qué ha salido? No, ha salido cara. ¿Ves? No lo puedes predecir. Yo sí lo puedo predecir. Me va a salir cruz. Efectivamente. ¿Ves? Tengo poderes. Entonces, no es aleatorio decir que si yo dejo la moneda a caer, va a caer. Eso no es aleatorio. La moneda a caer. Esto es ciencia. Si yo suelto una moneda, cae. Esa es una ley científica. Está demostrado y tiene un montón de ecuaciones que lo respaldan. Bueno, un montón no. Con una vale. Y de hecho puedo saber con qué velocidad va a caer y todo. Eso lo puedo predecir. Lo que no puedo predecir, porque no lo puedo controlar, va a salir cara o cruz. Depende de cosas que ella aprenderá cuando sea en mayo. Bueno. Si yo tiro una moneda, ¿qué me puede salir? Cara o cruz. O canto. ¿Puede quedar así o no? ¿Puede quedarse así? ¿Puede quedar así? ¿Puede quedar así? A ver. Hay una probabilidad muy pequeña de que pase. Muy pequeña, muy pequeña. De hecho, hay hasta probabilidad de que estando la moneda en el aire, salga ella sola, volando, de vuelta, y vuelva acá en mi mano, si yo hace fuerza, Nina. ¿Sí? Así es el universo. Un universo cuántico. Y está medido por probabilidades. Puede pasar, pero la probabilidad es tan pequeña que no pasa. Pero puede pasar. Y si tiro un dado, ¿qué me puede salir? ¿Vale? ¿Vale? Ese sería el espacio muestral. Aquí no viene, pero tú ya lo aprenderás. Cuando sea. Un suceso. Un suceso es algo que puede pasar. Un suceso es sacar cara, sacar cruz, aquí sería sacar un 3 o sacar un número par. O sacar un número menor que 4. Todo eso son sucesos. ¿Vale? Sacar 3. De todas estas, solo hay una que lo cumpla, el 3. Sacar par. Hay 3 que lo cumplen. El 2, el 4. Y el 6. Menor que 4. Hay 3 que lo cumplen. 1, 2 y 3. Fácil, ¿no? Está chupado, tío. Vamos a ver. Tipo de suceso. Hay 3 tipos de sucesos. Está el suceso seguro, el probable o posible, y el imposible. Por ejemplo, si yo cerro un sábado, ¿cómo es que yo ligue? Seguro. Pues yo soy guapo, atractivo. Entonces seguro que yo voy a ligar. ¿Vale? Si yo tiro una moneda al aire, es posible que me caiga cara o es posible que me salga cruz. Los sucesos son imposibles. Podemos considerar imposible, o casi imposible que me caiga de canto. Que me caiga ese en el dedo. Vamos a probar. No. 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 No me cae en el dedo. Vamos a probar otra vez. Que va. Yo creo que es casi imposible. Por ejemplo, si yo tengo una moneda, es seguro que me va a salir cara o cruz. Es posible que me salga cara y es casi imposible que me salga canto. Si yo tengo un... Si yo tiro un dado, es seguro que me va a salir un número entre 1 y 6. ¿Sí o no? Es seguro. Porque el dado tiene 6 caras con 6 números que son del 1 al 6. Es posible que me salga un 3 y es imposible que me salga un 7. Si no tiene... El dado el número 7 va a salir un 7. No puede ser. ¿Vale? Y ahora viene lo que a mí me gusta. Vamos a ver. Tengo un grupo de 2 niños y 3 niñas. Si yo elijo una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que me salga niño? ¿De que me salga niño? De elegir un niño. Estos son casos favorables partidos casos posibles. Esta es la ley de Laplace. La probabilidad de un suceso es los casos favorables partidos de los casos posibles. Como hay 5 personas hay 5 casos posibles. ¿Vale? Y niños hay 2. Solo puedo elegir a 2 niños. Entonces la probabilidad de que elije un niño es lo de 5. ¿Y la probabilidad de que elije una niña ¿cuál sería? 3 de 5. Si tiro una moneda ¿cuál es la probabilidad de que me salga cara? ¿Cómo? ¿Y de que me salga cruz? Lo mismo. Hay cara o cruz y puede salir cruz. Si tiro una moneda ¿cuál es la probabilidad de que me salga un 3? Digo una moneda o un dado. Hay 6 caras y el 3 está en una cara. ¿Vale? De que me salga un número par hay 6 caras y 3 números son par. De que me salga un número mayor de 4 2 de 6 que sería un 3 que sería un 3. ¿Ok? Pim, pam fácil, fácil. Esto es vamos si es más fácil revienta. y en el último apartado te ponen tablas de doble entrada ¿vale? a ver a ver lo que se me ocurre a ver vamos a ver Juan José Carmen Luis y y y racía ¿y qué hacemos? ¿qué hacemos? No se me ocurre nada dime algo ¿a qué jugamos? ¿y qué jugamos? ¿y qué jugamos? Venga, tira canasta Tiramos cuatro veces a canasta Canasta, canasta, canasta fallo Canasta, fallo Canasta, fallo Yo las meto todas a ver que tú te crees tú Rocío Falla A ver ¿cuál es la probabilidad? de que en la próxima tirada a cierta Rocío la meta ¿hmm? ¿hmm? 2 de 4 muy bien tira cuatro veces mete dos ¿y de que la meta yo? 4 de 4 a ver yo la voy a meter siempre soy Michael Jordan ¿y de que la meta Carmen? 2 de 4 ¿y de que la meta yo la voy a hacer? 2 de 4 muy bien lo siento mucho pero soy el mejor es así soy más alto y más guapo que vosotros que la vamos a hacer ya está ¿esto es el tema? dime tú lo complicado que es vamos una cosa mala de complicar uno más ¿de qué? por ejemplo había un garaje y hay cosas blanco rojo azule y verde por poner algo y hay dos cosas blancos tres rojos cuatro azules y uno verde si elijo un coche al azar ¿qué probabilidad hay de que sea blanco? dos de 10 dos de 10 porque hay 10 coches y dos son blancos ¿de que sea rojo? cuatro de 10 ¿de que sea azul? cuatro de 10 ¿y de que sea verde? cuatro de 10 ¡chás! ya está toma ya ¡chás!